En este mundo el amor no vale nada A este mundo yo vine solo Y solo me tengo Tiene esa mujer algo que me fascina Amigos oyentes que tal Bienvenidos a nuestro espacio De Ronda Musical El programa de los pequeños artistas A través de Tony Tobar Comunicaciones Nuestro fanpage en Facebook Y también en Tony Tobar Youtube Para nuestros seguidores en Instagram Son las redes sociales Las que nos permiten promocionar Nuestro talento a nivel del sur colombiano Hoy contamos con invitado Un saludo muy especial que lo vamos a tener Aquí en la señal Vía Sky para todos ustedes La tecnología nos permite acercarnos Y desde otros sectores Pues traer también Este material discográfico Para que ustedes se deleiten Amigos oyentes De Ronda Musical Un espacio que es patrocinado por Fututienda.com Comprar por internet Está de moda Pídalo Llegará directamente a casa Aquí se publican los contactos Para que usted A través de Fututienda.com Adquiera los mejores productos Pogonex Líder mundial En repartición de riqueza Criptoloto La primer lotería Descentralizada La primer lotería Encriptada La primer lotería Blockchain También estamos con Poweltravel Que es nuestra marca Que tiene para ustedes Los mejores viajes En el transcurso De nuestro programa Estaremos anunciándoles Más de estos Nuestros patrocinadores En la mañana Tarda y noche De hoy Contamos con un gran talento Que llega directamente Desde el departamento Del Caquetá Adoptivo Del departamento Del Huila En estos momentos Radicado En la Villa de la Gaitana Municipio De Tímana Vamos a recibir Con el saludo Ya lo tenemos En contacto directo Para que salude A todos nuestros amigos Televidentes Jorge Hernán Betancur Jorge El Sureño ¿Qué tal? Muy buenas noches Bienvenido Hola Tony Buenas noches Para usted Para los oyentes Televidentes De Ronda Musical Agradecerle a Tony Probar Comunicaciones Por estar siempre Apoyando la carrera De Jorge El Sureño Por tener en cuenta Siempre En sus espacios Musicales En diferentes medios Que usted Que se ha estado Tony Siempre ha estado Apoyando la carrera Artística De Jorge El Sureño Muchas gracias Saludos A todos los Televidentes Muy bien Señoras y señores Y vamos De manera inmediata Con la música Traemos el primer Tema musical De la composición De Jorge El Sureño El tema El Buena Vida De Ronda Musical Ando en mi cacharrito Ando bien escoltado Viajo con mis nenitas De aquí para todos lados No importa que sean feitas Les hago bien el mandado Muchos dicen que soy perro Y no es porque tenga cola Pero si me la rebusco Tomo el pez en la ola Y cuando veo una sardina Me sube como la Coca-Cola Me doy la buena vida Y que le vamos a hacer Me la rebusco en los gallos El poker y el ajedrez Y disfruto la compañía De una bella mujer Y si el trabajo es salud El trabajo es enfermo Yo le digo no a las prosti Eso no es muy sano Me gusta el sexo gratis Se siente más bacano Y esos vasitos con agua Yo me los pego mi hermano Yo me gozo de la vida La disfruto como quiero Cargo mi buena bebida Y en mi cintura un buen fierro Para el que le quiere entrar Con cualquiera me la juego Me doy la buena vida Y que le vamos a hacer Me la rebusco en los gallos El poker y el ajedrez Y disfruto la compañía De una bella mujer Bueno, es el primer tema musical Encantadísimos de tener A este gran intérprete Un showman Hombre que ha estado en la radio A través de la fiera FM Donde se dio a conocer Un gran personaje también Para imitar voces Y desde aquí estamos Reconociendo todo ese talento Y a través de Facebook Nuestra fanpage Tony Tobar Comunicaciones También en YouTube Tony Tobar Gracias a las redes sociales Que nos permiten promocionar Todo este talento Gracias a fututienda.com Nuestro patrocinador Que hace llegar un saludo muy cordial E integramos a la gente Que en estos momentos Ya comienza a dar su comentario A compartir esta producción discográfica De eso se trata De que estemos muy atentos Con nuestros artistas Y los apoyemos Compartiendo Esta producción discográfica Vamos a continuar Después de escuchar El Buena Vida Otro de los éxitos Este gran intérprete Y compositor Que les tenemos invitados Para este fin de semana Aquí en nuestra Ronda musical Me la voy a gozar Jorge el Sureño En The Ronda Musical A este mundo Yo vine solo Y solo me tengo que ir Cuando nací Nací sin nada Y nada me voy a llevar Para que me apego A lo que no es mío Si todo es prestado Lo voy a aprovechar Que vengan mujeres Que vengan amigos Hoy estoy vivo Me la voy a gozar Cuaron, cuaron Por favor Que esta vida Pronto se acaba Yo no me llamo Dinero Este se hizo Pa' gastar Uno se muere Y nada se lleva La vida es muy corta La voy a aprovechar Uno se muere Y nada se lleva Hoy estoy vivo Me la voy a gozar Jorge el sueño Y me la voy a gozar Nadie es indispensable Rictos y pobres Nos vamos a ir Hay que vivir el momento Nadie sabe Cuando va a partir Para que me apego A lo que no es mío Si todo es prestado Lo voy a aprovechar Que vengan mujeres Que vengan amigos Hoy estoy vivo Me la voy a gozar Cuaron, cuaron Por favor Que esta vida Pronto se acaba Yo no me llamo Dinero Este se hizo Pa' gastar Uno se muere Y nada se lleva La vida es muy corta La voy a aprovechar Uno se muere Y nada se lleva Hoy estoy vivo Me la voy a gozar A ver A ver todo el mundo Conmigo Como dice El corito Cuaron, cuaron Por favor Que esta vida La única manera De predecir el futuro Es creándolo Hemos redefinido La manera De jugar Y ganar En una sociedad Electrónica Y con un mundo Globalizado Te presentamos Criptoloto Criptoloto Es la única Lotería Descentralizada Y la única Lotería Para todas las naciones Apuesta y gana Sin tener que moverte De tu asiento Tan solo Toma tu móvil Juega Y gana Cada semana Decenas de bitcoins Están siendo sorteados Cada semana Surge un nuevo ganador Un nuevo afortunado Y un nuevo millonario Del bitcoin Es tan fácil Como tomar tu teléfono Elegir los números ganadores Y ya estarás participando En Criptoloto Pagas tu ticket Con criptomonedas Y recibes tu premio En bitcoins Los ganadores Reciben su premio Instantáneamente A su monedero Y sin descuento Aprovecha y gana Sorteos semanales Para el Super BTC Sorteo diario Para las jugadas Del Starbit Bit Standard Y el Gran Bit Es momento De participar Del primer proyecto Diseñado Para repartir riqueza La verdadera fábrica De millonarios Ya está en la palma De tus manos En un solo sorteo Puedes convertirte En un millonario Más de la economía digital Dinero rápido Discreto Y seguro Porque la única manera De conocer el futuro Es creándolo La lotería del futuro Es ahora Criptoloto No pase por alto Que siendo miembro Del club élite No solo juegas Con descuento Y pagas con Gcoin Sino que tienes La oportunidad De ganar sin jugar Criptoloto La lotería del futuro Es ahora Es el espacio De ronda musical A través de Tony Tobar Comunicaciones Nuestro fanpage En Facebook Cada fin de semana Ya vamos a extendernos Vamos a salir De nuestro departamento Hacia el Valle Del Cauca Otros artistas Que estarán arribando Aquí También para que En el transcurso De nuestra programación Ustedes estén atentos A nuestros grandes invitados Que vamos a tener Como hoy Para nosotros Es un honor Tener a Jorge El Sureño Jorge Hernán Betancur Su nombre De pila Y a propósito Le preguntamos a Jorge ¿Cuántos años ya En esto De la música En esta carrera Que ha emprendido? Sabemos que los Artistas Pequeños artistas Dispendios Tienen la oportunidad De promocionarse A través de grandes medios Mientras los Casatalentos Pues no los ubican Ellos No van a tener Esa posibilidad De mostrarse A nivel nacional E internacional Pero hay diferentes medios Y las redes sociales Que permiten Que ellos lleguen Para darse a conocer Como hoy estamos Conociendo La vida artística De Jorge El Sureño ¿Cuántos años En la música Mi estimado Jorge? Hola Tony Ya son 15 años De carrera musical Como Jorge El Sureño Llevándole música A diferentes regiones Del país No se me ha La oportunidad De dar a conocer A esta música En el sur colombiano Como departamentos Como Nariño Cauca Tumayo Caquetá Huila Tolima Entre otros departamentos La verdad Hemos podido viajar A diferentes lugares Del país Como Amazonas Bogotá Bueno otras regiones Antioquia En el Cafeterio Hemos estado también A la conocer A nuestra música Y la verdad Muy contentos Con la aceptación De la gente Por las canciones De Jorge Hemos logrado éxitos Como Vamos sin condiciones Eres Fruto prohibido Vamos a beber Y ahora Con esta propuesta musical Que viene sonando Muy bien Canción que titula Mejor ser hermoso Pues la verdad Dejando la consideración De todos los oyentes Y televidentes De este espacio Muy bien Y usted lo ha dicho Vamos a traer El éxito Señoras y señores Y esperamos Que ustedes también Compartan Esta producción Discográfica Este es nuestro programa Para llevarlo A todas nuestras Amistades Para seguirlo Promocionando Y participando A otras personas Les invitamos A el compartir Traigamos pues En el estilo Interpretativo De Jorge El sureño De su propia Inspiración Es mejor Ser hermoso Música popular En este mundo El amor no vale nada Y así acabó La fidelidad Ahora los gachos Están de moda Para que no jodas Te ponen a estrenar Todas hablan Mal de sus maridos Dicen que no La saben valorar Para que Vivirá siendo un mercado Si es otro desgraciado El que viene a gozar Música Yo por eso No me voy a casar Ni de las cuevas Me llevan al altar Miren señores Como es la cosa Uno consigue mujer Pa' que otro consiga moza Música Yo por eso No me voy a casar Ni de las cuevas Me llevan al altar Por eso Hay que pasarla Bien sabroso Es mejor ser hermoso Que los gachos cargar Música Jorge el sureño Es mejor ser hermoso Que andar como vaca vieja Música Uno sale Derecho pa'l trabajo Pa' cumplir Pa' cumplir Con los gastos Del hogar El otro entra Bien tranquilo A darse la buena vida Dispuesto a gozar Todas hablan Mal de sus maridos Dicen que no La saben valorar Para que Vivirá siendo un mercado Si es otro desgraciado Si es otro desgraciado El que viene a gozar Música Yo por eso No me voy a casar Ni de las cuevas Me llevan al altar Miren señores Como es la cosa Uno consigue mujer Pa' que otro consiga moza Música Yo por eso No me voy a casar Ni de las cuevas Me llevan al altar Por eso Hay que pasarla Bien sabroso Es mejor ser hermoso Que los gachos cargar Música Música Estamos presentándoles De ronda musical Aquí en Facebook Tony Tobar Comunicaciones En Youtube Tony Tobar También en Instagram E invitamos Aquí está nuestro contacto Que lo publicamos Para los señores artistas Xavi Hernández Un abrazo muy especial Wilmer Jiménez También en la ciudad de Cali Con su grupo Tejano Que se prepara A participar Saludamos al maestro Macedonio Perdomo Que va a traer pues A sus intérpretes A sus artistas Para dar a conocer La música Carranga La música Popular Esperamos pues Que estén atentos A nuestra programación Una presentación De fututienda.com Comprar por internet Está de moda Rápidamente Vamos a regalarles Este mensaje Que trae Pogo en X Vivimos en un mundo Compuesto por personas Que minuto a minuto Se mantienen En constante movimiento Ya sea por necesidad Aventura Negocio Turismo O placer Esta dinámica Hace posible 30 millones de vuelos comerciales Cada año 3 mil millones de personas Comprando tickets de avión 700 mil hoteles 72.5 millones de personas Reservando y pagando Hospedaje a diario 90 millones de automóviles Se rentan Cada 24 horas Y 150 millones de personas Buscan rentar Cada día Estos números No se detienen Van en constante aumento Como todo cliente Estas personas Demandan confort Buenos precios Y excelente servicio En todo esto Somos Número 1 Power Travel Es una plataforma Acorde a las exigencias De un cliente De primera Adaptada a una sociedad Electrónica Y a los nuevos Métodos de pagos No solo te garantizamos El confort que buscas Los precios que deseas Y el servicio que mereces Sino que a la hora de volar Hospedarte O transportarte Power Travel Te permite reservar Y pagar con criptomonedas Después de ser Número 1 En ofrecerte Confort Precio Y servicio Somos únicos En brindarte La mayor diversidad De métodos de pagos Power Travel La agencia De viaje De los emprendedores Si eres miembro Del club élite De PowerNex Paga tu vuelo Hotel Y transporte Con G-Coin Bien Después de este mensaje De la empresa PowerNex Traemos aquí Señoras y señores A nuestro invitado Del fin de semana Jorge el Sureño Con otro de sus éxitos Amor sin condiciones Música popular De ronda musical Que que somos tú y yo Te dice la gente Que lugar Ocupas tú en mi vida Puedes decirles Que eres Lo más hermoso Lo más bello La que me llena De alegría Que le pongan El nombre Que ellos quieran Al fin y al cabo Que nos puede importar Música Si nos queremos Nos amamos Nos deseamos Que importa lo que digan Los demás Música Hagamos el amor Sin condiciones Música Sin pensar Lo que pueda pasar Música Si yo te quiero Y tú me quieres Que importa lo que digan Los demás Música Que critiquen Y digan Lo que quieran Música Este amor No lo van a acabar Música Escúchalo Juan David Cantillo Música Por este amor Voy hasta donde quieras Música Yo por ti Mi amor Daría todo Música No me peleas Ni me pones condición Música Y es por eso Que te adoro Música Que le pongan El nombre Que ellos quieran Música Al fin y al cabo Que nos puede importar Música Si nos queremos Nos amamos Nos deseamos Música Que importa lo que digan Los demás Música Música Hagamos el amor Sin condiciones Música Sin pensar Lo que pueda pasar Música Si yo te quiero Y tú me quieres Música Que importa lo que digan Los demás Música Que critiquen Y digan Y digan lo que quieran Música Este amor No lo van a acabar Música 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 La única manera de predecir el futuro Es creándolo Hemos redefinido la manera de jugar y ganar En una sociedad electrónica y con un mundo globalizado Te presentamos Criptoloto Criptoloto es la única lotería descentralizada Y la única lotería para todas las naciones Apuesta y gana sin tener que moverte de tu asiento Tan solo toma tu móvil Juega Y gana Cada semana decenas de bitcoins están siendo sorteados Cada semana surge un nuevo ganador Un nuevo afortunado Y un nuevo millonario del bitcoin Es tan fácil como tomar tu teléfono Elegir los números ganadores Y ya estarás participando En Criptoloto pagas tu ticket con criptomonedas Y recibes tu premio en bitcoins Los ganadores reciben su premio instantáneamente a su monedero Y sin descuento Aprovecha y gana Sorteos semanales para el Super BTC Sorteo diario para las jugadas del Star Beat Beat Standard Y el Gran Beat Es momento de participar del primer proyecto diseñado para repartir riqueza La verdadera fábrica de millonarios ya está en la palma de tus manos En un solo sorteo puedes convertirte en un millonario más de la economía digital Dinero rápido Discreto Y seguro Porque la única manera de conocer el futuro Es creándolo La lotería del futuro es ahora Criptoloto No pase por alto que siendo miembro del club élite No solo juegas con descuento Y pagas con Gcoin Sino que tienes la oportunidad de ganar sin jugar Criptoloto La lotería del futuro es ahora Les estamos presentando de ronda musical con nuestro invitado especial Jorge El Sureño Para quien va un saludo Para quien le enviamos la mejor energía artística y positiva Para que siga haciendo esta la música Y que siga compartiendo con todos sus amigos Porque también lo podemos encontrar en las redes sociales Y hablar de las redes sociales Estas plataformas que permiten a nuestros amigos artistas también de manera personal promocionarse Su talento lo muestran en Facebook, en Youtube, en Instagram Y la opinión que tiene precisamente Jorge El Sureño en cuanto a las redes sociales se refiere Mi querido Jorge Bueno, si Tony La verdad es que las redes sociales pues Fue un papel muy importante en la carrera artística de todos nosotros Porque la verdad a través de estas redes sociales vamos a conocer nuestros productos Nuestros videos Bueno, la verdad la gente puede interactuar más con los artistas Y eso nos ha ayudado bastante, bastante, bastante en los últimos años En nuestra carrera musical Porque es como tener un contacto más directo con el artista Y uno con el seguidor Entonces agradecerle a la gente que está siempre ahí en las redes sociales Pues comentando, compartiendo Es muy importante que la gente nos apoye compartiendo las canciones, los videos que nosotros subimos Porque es una forma de apoyarnos, ¿no? De compartir con su amigo Si se lo comparten en su muro, digamos, del Facebook Pues sus amigos todos de repente van a tener la oportunidad de ver esa canción No va a faltar que les guste, también lo compartan Y así se va haciendo viral una canción Y por eso pues pedimos el apoyo de la gente para que nos ayude a compartir nuestra música Porque somos artistas, pequeños artistas, ¿no? Pequeños pero en un tiempo con gran proyección Y la verdad pues muy agradecido con las redes sociales Claro, tenemos redes sociales donde nos pueden seguir Como Facebook Me encuentran como Jorge Hernán Betancur Ahí me encuentran en Facebook En YouTube Mi canal de YouTube es Jorge el Sureño Música Popular Encuentran todas mis canciones, mis videos Jorge el Sureño Música Popular Ahí me encuentran en estas redes sociales También Mi WhatsApp Para la gente que quiera que le envíen mi música con muchísimo gusto 311-633-8991 311-633-8991 Muy buen concepto Por supuesto son las redes sociales que permiten llevar también este mensaje Y promocionar este talento que tenemos invitado para este fin de semana Con las canciones, con sus composiciones e interpretaciones Y vamos a seguir con el siguiente tema musical Mujer Bonita En la voz y el estilo de Jorge el Sureño De Rondo Musical Vamos sueño Tiene esa mujer algo que me fascina No sé que será pero me cae re bien Su cuerpo es sirena Es lo que más me encanta Tal vez será esa su forma de ser Su cuerpo es sirena Es lo que más me encanta O tal vez será esa su forma de ser Música Mire su sueño, ahí viene Si la veo venir Coqueta me sonríe Me pone nervioso Y no sé qué me da Pienso si fuera el dueño De sus encantos Por nada en el mundo Le podría cambiar Pienso si fuera el dueño De tus encantos Por nada en el mundo Por nada en el mundo Te podría cambiar Música Me gustas Mujer bonita Y yo que más quisiera Tener tus encantos Total Si no hay muy deprisa Ni tengo la culpa Es que te quiero tanto Total Si no hay muy deprisa Ni tengo la culpa Es que te quiero tanto Música Tu pelo en la bruma Tu perfume es parce Se queda en el viento Y me atrapa más Ya me gustas más Que levantarme tarde Preciosa mujer Porque eres especial Ya me gustas más Que levantarme tarde Preciosa mujer Porque eres especial Música Me gustas Mujer bonita Y yo que más quisiera Tener tus encantos Total Si no hay muy deprisa Ni tengo la culpa Es que te quiero tanto Total Si voy muy deprisa Ni tengo la culpa Es que te quiero tanto Música 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 Señoros y señores Estamos presentándoles de Ronda Musical El espacio de mis pequeños artistas Una presentación de Criptoloto Música 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 La única manera de predecir el futuro Es creándolo Hemos redefinido la manera de jugar y ganar En una sociedad electrónica y con un mundo globalizado Te presentamos Criptoloto Criptoloto es la única lotería descentralizada Y la única lotería para todas las naciones Apuesta y gana sin tener que moverte de tu asiento Tan solo toma tu móvil Juega y gana Cada semana decenas de bitcoins están siendo sorteados Cada semana surge un nuevo ganador Un nuevo afortunado Y un nuevo millonario del bitcoin Es tan fácil como tomar tu teléfono Elegir los números ganadores y ya estarás participando En Criptoloto pagas tu ticket con criptomonedas Y recibes tu premio en bitcoins Los ganadores reciben su premio instantáneamente a su monedero Y sin descuento Aprovecha y gana Sorteos semanales para el Super BTC Sorteo diario para las jugadas del Star Beat Beat Standard Y el Gran Beat Es momento de participar del primer proyecto diseñado para repartir riqueza La verdadera fábrica de millonarios ya está en la palma de tus manos En un solo sorteo puedes convertirte en un millonario más de la economía digital Dinero rápido, discreto y seguro Porque la única manera de conocer el futuro es creándolo La lotería del futuro es ahora Criptoloto No pase por alto que siendo miembro del club élite No solo juegas con descuento Y pagas con Gcoin Sino que tienes la oportunidad de ganar sin jugar Criptoloto La lotería del futuro es ahora Le invitamos a jugar Criptoloto Claro que sí Nuestros patrocinadores De los fines de semana para promocionar Para descubrir a nuestros artistas A nivel del sur colombiano Les invitamos para que Llamen al 321-242-4426 Nuestra línea WhatsApp Ahí para que ellos puedan llegar aquí A esta ventanita artística Y se puedan presentar, se puedan promocionar Éxitos que traemos Y de este intérprete y compositor Jorge el Sureño Radicado en el municipio de Timaná Pero con proyección a nivel nacional e internacional En sus presentaciones que ha hecho Señoras y señores Vamos con la música Traemos este éxito titulado Vamos a beber Jorge el Sureño En compañía de Fernando Silva La composición de Jorge el Sureño Y dice Fernando Silva Hoy sí vamos a beber compadre Y ahora por qué Sureño Yo bebo Por un despecho Yo bebo Por un amor Yo bebo Por las tristezas Y las alegrías Del corazón Yo bebo Por un motivo Yo bebo Yo bebo Sin razón Y si vamos a beber Bebamos Si vamos a parrandear Pues parrandeamos Yo bebo Yo bebo Yo bebo Con mis amigos Yo brindo Por su dolor Yo bebo Yo bebo En guayabado O en busca De un amor Yo bebo Por un motivo Yo bebo Yo bebo Yo bebo Sin razón Y si vamos a beber Bebamos Si vamos a parrandear Pues parrandeamos Tomemos cuaro Ron y cerveza Toda la noche Hasta que amanezca Y si mañana En guayabado estamos De seguro No las tomamos Tomemos cuaro Ron y cerveza Hágale compadre Pa' lo que no hay pereza El espacio de mis pequeños artistas De ronda musical En Tony Tobar Comunicaciones En nuestro fanpage de Facebook Aquí están los contactos Para nuestros artistas Para que nos inviten Y nosotros poder llegar Hasta sus lugares O que vengan directamente Acá a nuestra sala de producción Y podamos hacer llevar Esta la buena música Porque hay talento A nivel del sur colombiano Y nuestros próximos invitados Que estarán llegando En el transcurso De este El mes de octubre Noviembre Y diciembre Señoras y señores Vamos a continuar Con nuestra programación Hoy quiero desde aquí Enviar un saludo muy cordial A Alonso Santana Compositor De la versión Mujer Bonita Con la interpretación De Jorge el Sureño La oportunidad que tienen También los compositores Y estos talentos O mostrar Su música Su inspiración Su composición Vamos a continuar Jorge el Sureño En esta oportunidad Con el siguiente tema musical Vivan Y dejen vivir Jorge el Sureño En The Ronda Musical ¡Suscríbete! 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 Vivan Y dejen vivir Que mi vida A nadie le importa Como vivo Así soy feliz Lo que piensen los demás me sobra No se preocupen por mí Que yo sabré cómo vivo Cómo vivo, así soy feliz Es mi vida y yo lo decido Si tomo trago, si soy mujeriego Se apuesto a los gallos Si soy barrandero, si soy un torcido O soy del gobierno Conmigo no se metan Que yo a nadie le pido Y a nadie le debo Preocúpense por la suya Que yo me preocupo por la mía ¡Ay, señor! Mi vida no voy a cambiar Por unos cuantos amargados Que no saben sino criticar Por mí que se vayan al diablo Esta vida se hizo pa' gozar Y algo bien yo le estoy pasando Para qué ponerme a pelear Dejemos que sigan pelando Si tomo trago, si soy mujeriego Si apuesto a los gallos Si soy barrandero Si soy un torcido O soy del gobierno Conmigo no se metan Que yo a nadie le pido Y a nadie le debo Muy bien, señoras y señores Nos estamos acercando ya A la parte final Con esta buena música popular De Jorge, el sureño Jorge Hernán Betancur A quien le deseamos La mejor suerte del mundo Desde aquí nuestra bendición artística Para que hombre siga llegando A varios escenarios Acogido de manera muy especial En el departamento del Putumayo En el departamento de Nariño Especialmente en Tumacua Donde llega a presentarse periódicamente Y en esta oportunidad Lo hemos traído aquí A nuestra ronda musical Jorge, muchísimas gracias Por haber aceptado nuestra invitación Aquí dejamos los contactos también 311-633-89-91 15 años de música Jorge el sureño Agradecimientos, mi querido Jorge Bueno Tony, muchas gracias a usted Por invitarme a su programa Ronda Musical Y a Tony Tobar Comunicaciones Por este espacio que nos han brindado Para dar a conocer nuestra nueva propuesta musical Como lo es mejor ser el mozo Nuevo video Además vamos a ver que viene sonando Muy bien por diferentes regiones del país Yo lo bendiga Tony a ustedes Muy amable por darnos ese espacio A los oyentes y televidentes Un abrazo muy especial Muchísimas gracias Muchísimas gracias Él es Jorge el sureño En estos 15 años de música En el espacio de ronda musical A través de Tony Tobar Comunicaciones Y nuestro fanpage en Facebook Youtube, Tony Tobar E Instagram Efectivamente Muchas gracias Una presentación de Fututienda.com Comprar por internet Está de moda Pídalo Llegará directamente A su casa Powernex Empresa líder En repartición de riqueza A nivel mundial Power Troll También con este saludo Empresarial para todos los artistas Y por supuesto La primer lotería Descentralizada La primer lotería Encriptada Cripto Loto Que nos permiten Promocionar A nuestros pequeños artistas En esta oportunidad Con Jorge el sureño Muy amables Yo soy Ever Antonio el Tony Tobar La voz de los artistas Para la comunidad Y vamos a despedirnos Con el último tema musical Señoras y señores Con ustedes Se despide musicalmente Jorge el sureño Trago para esta mesa Una composición de Jorge Hernán de Tancur El sureño Hasta la próxima Felicidades ¡Suscríbete al canal! Señor cantinero Señor cantinero Trago para esta mesa Que quiero ahogar Las penas en licor La voy a sacar Del corazón Y mi cabeza Porque esa malvada No merece mi amor Y si me ven llorando Y si me ven sufriendo Sepan que lo hago Es por ella El señor cantinero Señor cantinero No me sirve un trago Me corta y gato La botella Tranquilo mi amigo Comparto tu pena A mi también Me pagaron con traición La mujer que yo creía Tan buena En mi cama Con otro se revoltó Y vamos a beber Y vamos a beber Y beber Y beber Hasta desahogar Las penas El licor La voy a sacar Del corazón Y mi cabeza Porque esa malvada No merece mi amor Así se le canta al despecho El guarda mayo Ay como duele Jorge el sureño Señor cantinero Trago para esta mesa Te quiero ahogar Te quiero ahogar Las penas El licor La voy a sacar Del corazón Y mi cabeza Porque esa malvada No merece mi amor Tranquilo mi amigo Comparto tu pena A mi también Me pagaron con traición La mujer La mujer que yo creía Tan buena En mi cama Con otro se revoltó Y vamos a beber Y beber Y beber Hasta desahogar Las penas La voy a sacar Del corazón Y mi cabeza Porque esa malvada No merece mi amor Y vamos a beber Y beber Y beber Hasta desahogar Las penas Del licor La voy a sacar Del corazón Y mi cabeza Porque esa malvada No merece Mi amor Música Música